Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo otro gameplay de Luigi's Mansion 2 HD para Nintendo Switch. Vamos a seguir con la última parte del videojuego para rescatar a Mario. A ver cómo lo hacemos. Esto es lo que hicimos en el anterior gameplay. Mi, 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 mi... Nos quedan muy poquito para subir de nivel. A ver la siguiente, como es. Pues nada, vamos para allá. ¿El boss? Pero no será el boss final. ¿Es el boss final? Pues venga, vamos para allá. Me sorprende. No, no va a ser el final. El boss final. Sobre este. Sobre este. Sería bien. Uy, heyy. Sobre este. Suena bien. Sobre este al menos. Sobre este. Sobre este. Sobre este. Un poco de mal rollero esto. Un poco de mal. 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 jajajaja ¿de ahora? me la decía yo, eh sí jajajaja decía yo que era demasiado rápido normal me ha quitado vida pues a parar un tren nunca mejor dicho ya 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 A ver, ¿qué me pide ahora? O sea, me tengo que ir a pegar con todos los fantasmas ahora. ¿Tiene esta planta ahí algo? No, son todos en la planta. Vamos a capturar fantasmas. No, son todos en la planta. No, son todos en la planta. Uff, vaya tela. Puedo ir para este a ver si en este están. Ah, aquí están. No, son todos en la planta. 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 Mira el mapa. Ahora la planta baja. No, son todos en la planta. ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡No veo! ¡No veo! ¡Sí lo veo! ¡Fuera! ¡Qué planta! ¡Y el otro lado! ¡No veo! ¡No veo! ¡Eres la de la arena! ¡Ostras! a ver, a ver mejor hoy que se quema a 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 de aquí para el otro lado está encolorado pues abajo hay otro encolorado ahora sí y ¡Gracias! ¡Que me dé prisa, dice! ¡Gracias! ¡ apex! ¡Gracias! Ahora vuelve a la terraza. Voy, voy a la terraza, voy a la terraza. Corre, 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 la terraza, la terraza. La terraza, la terraza, corre, corre, corre. Corre, 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 la terraza, la terraza. Aquí estoy. ¿Y si lo hago así? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! Hay que mate un poquito. ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Qué paliza me han dado ahí! ¡Oh, tío! Me has aventado. Menos mal que tengo el hueso. Si no... ¡Imposible! Con esto es así, ¡imposible! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vaya tela, tú. Oh, hielo. Oh, para el siguiente, dejémoslo de cortar. Me han reventado varias veces, eh. 52 fantasmas, eh. 52 fantasmas. Me han puesto fino. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach